hola cómo están mi gente buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que estén miren ahora lo que les vamos a traer una una comidita sencilla fácil miren qué creen que es una sardina vamos a preparar una sardina con cebolla y jitomate y ajo es todo lo que le vamos a poner para que lo hagas porque hay mucha gente que quiere comiditas sencillas y esta es una de ellas bien sencillita que la vas a preparar y aquí vamos a preparar una sopa de fideo ya por ahí está la receta en mi canal pero esta no está así que esta es la que les voy a subir la sardina guisada sale aquí ya tenemos la cazuela vamos a ponerle una cucharadita de aceite y le ponemos le ponemos la cebolla y el jitomate picado que miren mi gente aquí ya está la cebolla y el ajo ya le pusimos una media cucharadita de ajo y una media cebolla aquí le vamos a poner un jitomate un jitomate picadito también y vamos a batir es todo lo que vamos a hacer ponerle cebolla ajo y jitomate a tu gusto ok a tu gusto y le vamos a poner poquita salsa de jitomate yo le voy a poner poquita salsa de jitomate y dejar así que se cosa poquito para ponerle la sardina y bien facilito para que lo hagan rápido para comer para almorzar para lo que tú quieras esa sardina queda deliciosa ok yo le piqué poquito cilantro mira mi gente yo le piqué poquito cilantro para que le agarre el saborcito bueno a la cebolla al ajo y al jitomate lo vamos a tapar unos 10 minutos y regresamos sale ok miren ya aquí destapamos la sardina y aquí la vamos a poner mira aquí está la sardina ya destapadita le vamos a dejar caer el cubito de jitomate y vamos a dejar caer toda la sardina aquí ok para que la mire sale aquí está mi gente ya miren la sardinita si está como pueden ver los pedacitos hay que mocharlos aquí para que sepa bien buena esta sardina mire los pedazos vean estos son los pedazos de sardina una sardina es como pescado pero guisadita así que esta pues va a saber mejor edad y aquí ya está la sardinita guisada y aquí le vamos a poner más poquito caldo de pollo si es que tienes y si no pues nada más poquita sal le pones como tú quieras te da pero pues yo le voy a poner poquito ahí sorrié porque estoy grabando medio sola yo le voy a poner más poquito caldo de pollo ok y sale cita y es todo no le voy a poner no le voy a poner más nada ok así que ahí está y lista para comer mi gente así después de facilito y de riquísimo queda esto con una rosita una tortillita una sopa de arroz un arroz blanco lo que tú quieras una sopa de fideos son opciones que yo te doy verdad pero mira súper rica la sardina ya quedó deliciosa vamos a probar el sazón para ver qué tal quedó está riquísima mi gente ok así que háganla y prepárenla y disfrútenla porque está riquísima y nos vemos en el próximo vídeo mi gente esta la vamos a dejar porque al ratito vamos a comer vamos a preparar una sopa de fideos para acompañarla y ponernos a comer mi gente ok así que denle me gusta compárteme y aquí está otra receta más facilita para que la prepare sale ok bye